... Doctor Ítalo Pisolante Negrón. Él es venezolano, ingeniero civil, con máster en comunicación política de la Universidad Autónoma de Barcelona y doctorado en comunicación organizacional en la Universidad Jaume I Castelló, ambos en España, donde también cursó el Programa Avanzado de Dirección en Responsabilidad Corporativa en el Instituto Empresa. Está certificado en informes de sostenibilidad por el Global Report Initiative GRI en la última versión de G4. Con 40 años de experiencia en el área de Estrategia y Comunicación Empresarial, Pública y Privada, es socio fundador de la firma Pisolante desde 1976, firma internacional de consultoría en Estrategia y Comunicación Empresarial que cuenta con un prestigioso portafolio de clientes multinacionales, locales y globales. Es un reconocido conferencista iberoamericano y miembro de numerosas organizaciones empresariales en Latinoamérica. Activo miembro de ONGs y consejero en multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo, la CAF y el Banco Mundial. Comentarista invitado de CNN en Español, colabora con medios regionales como la revista Estrategia y Negocios y ha publicado numerosos libros. También es profesor de posgrado en diferentes universidades y escuelas de negocios en Iberoamérica como el Instituto de Empresa en España y en Latinoamérica. Además de contribuir al fortalecimiento institucional de diferentes organizaciones como gremios y ONGs en Iberoamérica a través de la Cátedra Itinerante Pisolante. Con esta breve reseña de vida, damos paso a nuestra segunda conferencia magistral para lo cual solicito que pase al escenario principal nuestro experto invitado, doctor Ítalo Pisolante. Recibámoslo con un fuerte y caluroso aplauso. Con una presentación como la que me haces, entiendes por qué cuando a uno le dicen, vas a venir, bueno, pero claro que voy a venir, ¿cuándo y dónde? Fue lo que le dije a Roberto cuando me llamó, me habló de este evento y me describió lo que iba a suceder aquí, pero te quedaste cortico, Roberto. Esto es más grande que lo que me dijiste, la cosa es más difícil. Hay tres veces la gente que me imaginé. Bien, lo felicito. Realmente para mí es un privilegio hoy compartir una reflexión. Ver además tantos amigos de tantos lugares del mundo, del mundo de aquellos que entendemos a la responsabilidad social, empresarial y al comportamiento responsable como una tarea de vida, como un proyecto que nos convierte a todos y cada uno de nosotros en lo que yo he llamado evangelizadores corporativos. Vamos a contar nuestra historia a todo aquel que quiere escucharla y a sembrar valores que nos hagan entender nuestros comportamientos y los nuevos significados de ellos. Eso va a orientar justamente el título de lo que para mí significa la agenda única, cuando Roberto y su equipo me comentó de la visión que tenían de convertirse para el año 2016. Esa agenda única, le puse el nombre de lo único como agenda es aceptar el desafío de que son nuestras actuaciones las que modelan e influyen en el comportamiento de los demás. Y ese desafío justamente en una agenda tiene antecedentes. Estábamos tratando de retar a nuestra memoria y todas esas imágenes que ven son las primeras láminas de veces que tuve el privilegio de venir aquí, a Honduras y en alguno de esos viajes a San Pedro Sula. Y decían antes que esto, la organización tenía 10 años y empecé a sacar cuentas, creo que viene cuando estaba naciendo. Es decir, desde algunos años tuve el privilegio de acompañarles. En síntesis, ¿cuál es la propuesta de valor para los próximos minutos? Quiero centrarme en cuatro aspectos específicos. Uno es, estamos viviendo una resignificación de temas sociales. Creemos que estamos haciendo cosas nuevas, pero lo verdaderamente novedoso es que aquellas cosas que hacíamos hoy tienen otros significados. Porque nuestras actuaciones, algunas no habiendo cambiado en lo positivo o incluso en lo negativo, tienen lecturas distintas. Si esa resignificación, esa lectura distinta en lo social, se convierte en una amenaza o una oportunidad para la empresa, entonces, ¿cómo voy a fortalecerme de manera sostenible para lograr los objetivos de largo plazo prioritarios de la empresa? Que es cumplir con su plan de negocio. Y si esa resignificación me obliga a un fortalecimiento, no va a ser sostenible si no reinterpreto el rol que le corresponde a la empresa frente a la sociedad. Y entendamos entonces la resignificación para fortalecernos siempre y cuando nos resignifiquemos nosotros mismos, es decir, nos reinterpretemos en los roles. Y eso lo podemos hacer si compartimos un modelo de actuación. Y ese es fundamentalmente el eje de la reflexión. Si nos centramos en la primera, esa resignificación de lo social, que nace de lo que otros dicen, yo les pido, descríbanme rápidamente en los pocos minutos que tengo, ¿qué están viendo? ¿Qué ven? Ups, ¿qué ven? Sí, un señor, intelectual, solo. Mírenlo fijamente. ¿Y qué pasa si lo que están viendo es fundamentalmente el reflejo de lo que alguien en sus manos quieres que vea? En el mundo de las percepciones, nuestras actuaciones pasan por filtros. No es lo que es, es lo que percibes que es. Y lo que percibes es tu realidad. Entonces, cuando construimos, cuando actuamos, suceden cosas como en esa foto de ese señor, que ustedes vieron como intelectual, aquí en esa fotografía dice abajo en chiquito, un número, el 63444. Y una le dice a la otra, es que él siempre fue un hombre de números. Sí, los números que lo llevaron a los escándalos corporativos que ustedes ven. Las percepciones de esos que ganan premios de reputación son los primeros en responsabilidad social empresarial y hoy están en las páginas juzgados por sus comportamientos que no eran exactamente consistentes ni coherentes con lo que ellos intentaron. Mi queridísimo y admirado amigo Gerardo lo dijo esta mañana en su fina palabra. Y es las incoherencias, las inconsistencias que rompen la credibilidad de los que hacen lo que deben hacer, pero que no lo comunican lo suficiente como para que yo pueda apoyar y diferenciar. Pero es que los escándalos están todos los días, todo el tiempo, sin hablar del más notorio para nosotros, que todo lo que sucede en bueno y en malo dentro de los papeles de Panamá. Porque además no todo lo que está allí está mal, pero ¿quién se la cree? Esa complejidad tiene que ver en la práctica entonces con 11.5 millones de papeles que están dando vueltas y que lo único que tienen equilibrio es pensar en eso de compliance o las oficinas de cumplimiento. O como en el humor norteamericano, un aviso antes de entrar a la oficina de compliance es este que están viendo, donde dice es tome un número, por favor. Y es justamente lo que si lo sacas, explota. Esa realidad que describo en la resignificación se caracteriza por una materia que fue reiterada en la discusión y que Bernardo la subrayó en la moderación con los presidentes, con las diferentes personas que estuvieron hoy aquí. Y es el mapa rojo de la corrupción. Un mapa donde el color rojo caracteriza, como ven, a muchas partes del mundo, pero de forma particular, con tonalidades diferentes a nuestra región centroamericana. Si eso lo ves específicamente en temas vinculados a y cómo está cada quien en la foto, verán con una tonalidad un poco más clara a Costa Rica, verán con otras mucho más oscuras, el gran desafío que tiene Honduras y el tema de combatir la corrupción. Verán cómo los titulares hasta los de apenas unas semanas atrás condenan, cuestionan o incentivan nuevos estados de conciencia para trabajar justamente en temas, porque esta noticia apenas tiene semanas de publicada aquí, en Honduras, el desafío de generar confianza a partir de cambiar nuestras actuaciones. Entonces, ¿cuáles son los significados de esta falta de transparencia? Diríamos, no, eso es característica de los países en vías de desarrollo. Pues, amigas y amigos, no es así. La última investigación de Hernán Jones dice claramente que en España el 50% de los CEOs piensan que esa es la forma de hacer negocios. En Latinoamérica 51, los que han visto la serie de televisión Isabel en televisión española entenderán por qué desde hace 500 años tenemos estos modelajes. Eso debería ser suficiente para entender que el desafío para que se lean nuestras actuaciones de manera transparente tiene que ver con algo que pasó, que es nuevo y que Google me ayudó a responderlo. Hice un juego que tuve que cambiar las escalas poniendo palabras para saber cuáles son las palabras que tienen más recurrencia puestas en Google. Puse bienestar, puse confianza, puse responsabilidad, pero cuando puse esta, cambié la escala. La expresión que me hizo cambiar la escala es derechos. Y el ejercicio del derecho es lo que ha cambiado completamente el esquema de cosas que hacíamos y de nuevas lecturas, es decir, significado que tienen esas actuaciones hoy. Los niveles de tolerancia más bajos, porque en este esquema las noticias que se están dando y la discusión en la agenda colectiva del mundo, de la empresa, de los CEOs en Davos, en Suiza, hace unos meses, todas giraban alrededor, además de los objetivos del milenio, de los problemas de inequidad. Otro tema que correctamente en la magistral introducción de mi querido Bernardo también cito. Le decía en nuestras conversaciones de pasillo, le decía, verás las consistencias de pensamiento. Y en su humildad característica se me quedaba mirando y yo le decía, es que la coherencia no es casual, porque la coherencia no es casual cuando se aprende a pensar en la misma dirección. Y el desafío de nosotros es pensar y tener valores comunes que hagan que este tema de la lectura de lo social lo veamos desde perspectivas diferentes. La responsabilidad social empresarial tiene más de económico que de social. La competitividad tiene más de social que de económico. Y eso lo expresan los indicadores de progreso social recientemente publicados hace apenas unos días del año 2016. ¿En dónde salimos con buena nota? ¿Y en dónde? Con mala nota. Solo para pensar lo más complejo de la mala nota que está en rojo son los temas de la inequidad. Difícil, lo decía Stanley en la mañana, es poder esperar éxito en una empresa, en una sociedad, que no he ayudado a que tenga éxito. Porque no tengo posibilidad de hacer negocios cuando no estimulo en el entorno las condiciones para que ese negocio se dé en el largo plazo. Ahí están los números, lástima que las pantallas chicas no me permitan que lo vean allá atrás, pero verán que hay una inequidad muy grande en índices de progreso social, pero como es un tema fascinante que requeriría mucho más del que tengo hoy de tiempo, googleen, métanse y vean dónde está Honduras. Grandes áreas de oportunidad junto con Guatemala e inmensamente también grandes como las hay en Venezuela. Ya no es el producto interno, el bruto, el que puede ser una herramienta para entender el bienestar. Son otras las variables y el índice de progreso social, que entre otras cosas Porter iniciaba y con el INCAE en muchos trabajos lo inicia. ¿Qué hace esto? Está moviendo la agenda de las prioridades del mundo de la gerencia. Y por supuesto que resolver problemas complejos es de los primeros, evidentemente, pero la creatividad salta de posiciones que para el año pasado estaba por debajo de 10, a ser prácticamente la tercera diciendo es sí, es que hay que ser creativo para manejarse en escenarios de resignificación de temas sociales. Y si lo ven en términos de la agenda de riesgo global de todas las multinacionales y empresas nacionales o multilatinas que asisten a estos eventos del Foro Económico Mundial que acuerdan cuál es la agenda común de riesgo para que sus negocios prosperen, dos temas se convirtieron en cohetes rojos. Uno son los problemas derivados de la inmigración y el segundo es los problemas de la inequidad. Y eso que está básicamente en la presentación anterior a mucho de lo que vieron en primeras planas de los medios en los últimos meses, porque esto es del mes de febrero, es lo que se convirtió finalmente en lo que leyeron en la prensa con las decisiones del Brexit. Cuando ustedes ven cómo la inequidad y la percepción de muchos temas sociales generan cambios políticos importantes, los cambios políticos son consecuencias de demandas sociales insatisfechas. En consecuencia, si eso es así, la complejidad de estas primeras planas históricas, en mi opinión algunas de ellas perversas, ¿cómo que el día de la independencia? Por Dios. Pero cuando eso sucedió y se votó de esta manera en una noticia que impacta a todos, y pregúntenselo si no a los que tienen inversiones de maquila aquí, ¿qué significa cambios en la economía global? El impacto de esto, después de redes sociales, entendiendo que no era nada novedoso y que se veía venir, fue, ¿y cómo vamos a manejar esa complejidad? Esa complejidad frente a los temas de inequidad, donde hay unos consumidores que aspiran moverse en su calidad de vida, cuando el esquema de cómo el modelo de negocio debe responder a procesos de gestión que tomen lo social como una variable fundamental. Y cuando todo eso lo miden en términos de en quién se cree, la respuesta de la última investigación publicada también hace apenas semanas, preparé mucha investigación reciente para que tuvieran lo último que yo tuve acceso para poderlo compartir hoy. en quién yo creo, en lo que me diga un amigo o mi familia. Y ahí es donde estamos nosotros en ese cuadrante hacia la izquierda, en materia de credibilidad, de confianza. La crisis de confianza hace entonces que hoy las decisiones se toman con una valoración distinta, en consecuencia nuevos significados, donde ya no es solamente el desempeño de lo económico. Y lo digo y lo subrayo, porque aun cuando es un tema obvio, quiero recordarle a mis amigas y a mis amigos que obvio viene de obviar, es decir, que se me olvida. Así que yo sugiero que lo obvio no lo obviemos. Y el tema está básicamente en que lo que hace la diferencia es, no el desempeño económico, sino cómo estoy conectado con causas comunes en todas las investigaciones que esta primera parte va a compartir con ustedes para agregarle razones a las emociones de la responsabilidad social. La responsabilidad social es más emocional de lo que debe ser. Le falta racionalidad. Porque la emoción no siempre es buena consejera. Y la razón que me definen los números muestran los riesgos. Y aquí ven uno. Toda esta resignificación de lo social hace que un porcentaje altísimo, 80% diga, alguien tiene que ponerle mano a las empresas que no son responsables. Y eso, que suena duro y complejo, se hace más peligrosa en nuestra agenda de negocios cuando ves el siguiente número, más del 80% dice es, regúlalo. Es decir, el colectivo aspira que la responsabilidad o la actuación voluntaria de muchos buenintencionados se homologue a los que lo hacen por relaciones públicas y que entonces sea por la vía de la ley. Y cuando haya una legislación de responsabilidad social, se acabó la responsabilidad social. Porque la responsabilidad social comienza donde termina la ley. Solo que en nuestros países todavía se dice que responsabilidad social es cumplir con la ley. No, 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 no. Cumplir con la ley es cumplir con la ley. Lo que te hace responsable es trascender a la ley. Porque es un acto voluntario. Entonces, la resignificación que tienen los temas sociales llega a unos niveles que lo que lo complejiza es que ahora hay nuevas generaciones que piensan diferente, que tienen valoraciones diferentes. Más, los menores de 40 años, más del 60%, han ido cambiando en los últimos años su significado por los temas de lo social. Y les pongo un ejemplo. Este número debió haber salido antes de las elecciones del Brexit. Y miren lo que dice. Un 64% de los que tienen entre 18 y 24 años, por supuesto, que querían quedarse. Y todos marcharon y lo vieron en redes sociales porque están acabando con su futuro. Pero entonces pasó algo con la comunicación, explicándole a ellos la implicación que tenía lo que otros que sí votaron, tomaron de decisión por los que no lo hicieron. No hubo el nivel de conciencia de la resignificación de temas sociales en una estrategia diversificada, segmentada por edades. Y se perdió. Terror estratégico del cual hay que aprender, porque no se habló con el segmento que tenía el nivel de sensibilidad, en consecuencia, podía movilizar una diferencia. ¿Por qué? Porque estamos comunicándonos con generaciones distintas y que exigen medios distintos. Bueno, Noembalde tiene, y no se iban a escapar de mi amiga Mafalda, porque saben que voy a ajo con Mafalda siempre, cuando encontrándose con el mundo dice, párense que me quiero bajar. ¿Sí? Pero es que Mafalda, en esa expresión, está describiéndole al mundo empresarial que es que ya no son las reglas del mercado, del proveedor, del suplidor, que ahora son las reglas del no mercado. Ese cuento que todos saben y que me han escuchado decir, de los stakeholders, en una palabra, ¿qué es stakeholders? Públicos. De interés. ¿Para quién? Para la empresa. Levanten la mano quienes creen que son públicos de interés para la empresa. ¿Públicos de interés para quién? Públicos de interés para lo cual la empresa es de su interés. Y ese cambio genera una forma en el no mercadeo de que dinero es básicamente información. No es el liderazgo entendido, sino la coalición y la suma. No es la flexibilidad, sino la consistencia. No es lo predecible, lo decía Bernardo, es aprender a vivir en la incertidumbre. Y no son valor, sino valores. Hay un cambio completo de forma como la resignificación de los temas sociales hacen que los actores se mueven en sus terrenos de una forma completamente distinta. Hay muchas propuestas que han descrito esto. Porter es una de ellas, el concepto que conocen todos, de valor compartido. Pero lo que significa mi amigo Manolito es fundamental. Porque existe Mafalda. Pero existe Manolito. Manolito es muy particular. Saben que es el hijo de Don Manolo. No se vivía en la misma cuadra, Bernardo. Seguro, porque en esa Argentina en aquella época fue impresionante cómo hoy en todo es tan vigente. Bueno, Manolito se consiguió a Mafalda. Mafalda le hizo una pregunta y le dice ¿Vos crees que el dinero es todo en esta vida, Manolito? Y Manolito se le queda mirando por supuesto que no, Mafalda. Por supuesto que el dinero no lo es todo porque existen los cheques. Mi amigo Manolito es la representación de muchos de los elementos que complejizan la vida del mundo de la empresa y que nos obliga a diferenciarnos. Y aquí hay un ejemplo. Esta es una lámina que utilicé hace apenas una semana en una reunión con una empresa multinacional con todos sus directivos. Aquí dice que hay cinco elementos que componen a una visión. Falta uno. ¿Cuál falta? No, visión es los componentes de la visión entendiendo la visión como el techo. Misión, estrategia, modelo operativo, valores. ¿Cuál falta? Señores, propósito. Lo escucharon esta mañana. Pero eso suena porque lo escucharon esta mañana de diferentes e incluso Luis Javier iba a decirlo pero los tiempos no lo permitió. No es algo nuevo. Hay una resignificación y todas las investigaciones que hice para traer a ustedes elementos objetivos, esta es muy reciente de Pricewaterhouse, habla de cómo los CEOs reunidos se han dado cuenta que los temas no financieros deben ser comunicados porque están comunicando un atributo que conecta con el consumidor y con sus recursos humanos. Eso que llaman propósito. Es decir, porque yo voy a trabajar todos los días. Eso no se decide y se escribe a solas. Se interpreta a partir de una demanda que es social de mi gente, de mis clientes, de mis públicos. Y en estas investigaciones con números muy claros de por qué el tema del propósito es importante, si lo llevas a los millennials lo ves tanto que un 77% del millennials dice que una de las razones por las que toma la decisión de estar en una empresa o querer estar en una empresa es por el propósito que él interpreta o ella interpreta de la empresa. Ese elemento se complejiza en esta lámina. Se las voy a leer hacia atrás porque no va a ser fácil por las letras chicas. Si ven a la izquierda es una investigación reciente de Deloitte donde pregunta ¿Usted cree que es importante el bienestar? Y lo responden los jefes, el liderazgo de la empresa. Y ellos dicen sí, sí, es importante. Pero se lo preguntan a los millennials y ellos duplican la respuesta claro que es importante. Ahora véanse a la otra esquina, a la derecha. ¿Usted cree que es importante las recompensas, los bonos importantes, el tema del dinero que te voy a dar? ¿Qué dicen los líderes? Claro que es importante. ¿Qué dicen los millennials? Bueno, sí, menos de la mitad. ¿Qué son? Bobos. No, no son bobos, son diferentes. Tienen valoración de las cosas distintas y se conectan de forma distinta. Este cambio de cómo manejarse con una nueva generación que va a tener más del 50% de la fuerza laboral en los próximos años. Cambia la manera, pero no es nuevo. 42% desde el principio del año 2000 de la población estaba diciendo a precios iguales y calidad iguales por quién decides comprar el producto, por aquellas que tengan propósito social y lo perciban. Entonces, la responsabilidad social es más económica que social, porque la puedes monetizar, la puedes materializar y ver el impacto de dejar de hacer. Números, no emociones, razones. 2016, semanas atrás, Pricewaterhouse. ¿Y qué es clave entonces en términos de medir impactos? Aprender a comunicar lo que supone la actuación social. Perdón, Ítalo, ¿sabes qué? Es que yo sé hecha cuentos, pero ese cuento todavía no lo sé hecha. No sabemos narrar las historias con impacto social, pero no aquellas con musiquita, con video y con foto bonita, un niñito tierno y una cara solidaria. No. Straight, o sea, directo a lo que es mi misión de empresa. mostrar un producto cuya forma de hacer genera impactos positivos en la sociedad y cuyo consumo en la manera como lo hago termina siendo economías lo que llaman hoy circulares, donde se hacen pensando en qué va a pasar después que lo consumes. Esta realidad que los números me dicen básicamente complejizan, porque es que resulta que las generaciones se comunican distinta en esta resignificación de lo social. Cuando mi hija me escribe en WhatsApp, su papá la llama por teléfono y su hija, mi hija, me dice papá, ¿para qué me llamas? Escríbeme, porque ellos no usan el teléfono. Nosotros usamos el teléfono. Y vean lo peor, este número, porque además están cambiando los medios, que el país y los grandes periódicos españoles han perdido por encima del 10% de lectores. Solo en un año está cambiando la manera porque la resignificación de lo social se comunica a través de medios también distintos. Todo lo que está pasando en la práctica es porque aquí está el problema de los mayores de 55 años como este que está aquí, que está en ese azul de la izquierda donde lo que dice es, yo llamo por teléfono, pero a la derecha miren el tamaño del azul que son los que llaman por teléfono, escriben por WhatsApp, hablan de otra manera. Entonces, ¿cómo conectar en esta resignificación con estas audiencias, con medios que son distintos? Cambió en la resignificación el tema. Entonces, quiero resumir que la resignificación lo que me está diciendo es que lo económico, la responsabilidad es más social que económica. Me está diciendo que la situación que viene, la Z más complicada que la Millennials, tiene una resignificación de temas distintas con los que ustedes pueden conectarse. Y está diciendo que el mundo empresarial de los CEOs está meridianamente claro de lo que hay que hacer. Entonces, tenemos un dilema en esta resignificación. Los grandes jefes están claritos y lo vieron esta mañana en cada uno de ellos la coherencia y la consistencia. Nosotros, la sociedad, estamos claritos, pero en el medio ¿por qué no pasa nada? Porque el proceso de reingeniería del pensamiento, el proceso no es un tema de no, Ítalo, esa es comunicación en cascada. No, no crean en eso. De eso podemos hablar otro día. Hay un tema de modelaje y el proceso es complejo. Ah, pero entonces hay que fortalecerse. ¿Y qué supone fortalecerse? Fortalecerse supone hacer una tarea que todavía está en construcción y es la coherencia y la consistencia entre el trabajo de aquello que hacemos. Acciones institucionales que están dirigidas a intereses generales y acciones empresariales que están dirigidas a través del comercio, a través del mercadeo, a intereses particulares. ¿Qué nos ayuda a encontrar los puentes? Sin ninguna duda para mí lo mejor que ha pasado últimamente en nuestra actividad y son los objetivos del milenio. Pero léanlo, no desde la unidad de responsabilidad social de la empresa, léanlo, no desde la perspectiva del CEO sensible, léanlo que el punto uno de pobreza no es donaciones, es generación de empleo digno, emprendimiento y apoyo a pymes y muchas otras cosas. La pobreza en este punto no es un tema del bolsillo o de recursos. Como me decía una periodista en varias entrevistas hoy, ah, es que la responsabilidad social necesita presupuesto y cuando no hay presupuesto dicen, bueno, señores, entonces no estamos entendiendo que es responsabilidad social, porque la responsabilidad social no necesita presupuesto, no, Ítalo. Ah, claro, es que si lo que tú haces son programas y proyectos sociales y no hay presupuesto, no hay programas y proyectos sociales. Yo conozco muchas empresas que no tienen programas y proyectos sociales y son socialmente responsables por la forma como operan cuando generan empleo, cuando cumplen en tecnología minimizando los impactos ambientales, cuando una empresa tiene programas y proyectos de responsabilidad social y le preguntas a los proveedores cuánto tiempo pasa para que cobre, 180 días, bueno, con suerte, pero tienen programas de responsabilidad social por Dios. Entonces, no hace falta presupuesto, hay que estar claro en el rol de la empresa y los impactos materiales, los impactos de hacer el negocio, punto, pero bien hecho. El tema es cómo, el proceso de gestión. entonces, eso tiene que ver con encontrar el puente entre la actuación empresarial y la actuación institucional, porque sólo es sostenible el fortalecimiento si le suma al impacto de lo económico lo social y al impacto de lo social lo económico. indivisible no es del departamento de responsabilidad social, es de la suma de las partes que integran a la organización. Entonces, cuando llegamos a esta convicción en el fortalecimiento, decimos, ay, ya yo entendí, es que vamos a hacer y vamos a hacer y yo creo que tenemos que hacer más cosas nuevas, es que siempre hemos hecho cosas iguales. No, 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 chicas y chicos, no sólo es loco. Descubrir o redescubrir lo que has hecho antes de construir lo que te haga falta. Son miles las historias que ustedes tienen revisando hacia atrás que son socialmente responsables, pero que no tenían la resignificación de lo social que tienen hoy. Entonces, ponle mano a la documentación de tus historias, ponle mano y integrarse y lo digo porque además soy un fiel creyente y propagandista obsesivo de la muy afortunada idea que es única mundialmente donde Centroamérica acordó en un tema compartir visiones y celebro integrarse por eso y casi lo hace mismo cuando arrancó la economía económica europea. Es decir, integrarse y además los indicadores de indicarse son una herramienta y lástima que el tiempo no me lo permite para decirle que no estamos sacándole el provecho y con mi amiga Teresa en Panamá estoy en un globo de ensayo y esa expresión la digo respetuosamente pero probando cómo se pueden hacer dinámicas diferentes utilizando los indicadores. Vamos a ver qué pasa y seguiremos viendo ese proceso en los próximos meses Teresa y lo compartiré Dios que era en algún evento de la red. ¿Por qué el fortalecimiento es importante cuando se entiende que suma a lo institucional lo empresarial? Bueno, porque ¿con quién hablamos ahora? No es casual este número que ven el rojo es básicamente la República Dominicana el azul porque es hecho en la República lo hizo el latino barómetro pero lo que ven en azul es Latinoamérica no es casual que la Iglesia es con quien ahora uno quiere comunicarse y vincularse más se encargó nuestro común amigo cuya legitimidad de la descripción que hace del Papa la honra es ser judío porque esa parte no la dijiste porque no es lo mismo que lo diga un católico apostólico romano como yo a que lo diga un judío como tú sí y tienes razón nos ha cambiado la perspectiva Bernardo es decir entonces todo esto como se vincula con fortalecimiento es con quien hago alianzas con aquellas que generan la percepción de legitimidad en la resignificación por los temas de lo social aquí está saliendo por cierto muy bien parado mis amigos de Ficosa la banca porque se ha empezado a poner pilas porque ha entendido mucho de lo bonito que contaron aquí pero de lo profundo cultural que han descrito en lo que dejaron de decir pero que está que le están es decir ese es el con quien lo voy a hacer y como lo voy a hacer con que medios ya lo dije cambió la dinámica las generaciones tienen otras formas para comunicarse entonces fortalecerte supone no solo el medio entendiendo los cambios generacionales con los números objetivos que les compartí sino que la forma de hacer negocio ahora son economías colaborativas una señora que hacía cinco platos para hijos y la pareja pero ahora hace diez platos porque cinco los puso en internet para el que se lo lleve para el trabajo economía colaborativa no tiene empleado simplemente por economías de escala le sale más económico que en un restaurante y esos cinco platos le redondean un presupuesto para otras cosas economía colaborativa o me voy a la playa somos dos cabemos seis en el carro lo pongo en internet y cuatro dicen ay yo voy a la misma playa muy bien te cuesta esto gasolina más las cervezas que nos vamos a tomar y todo el mundo happy economía colaborativa cambió el negocio yo voy a la playa pero no voy este fin de semana lo pongo o como un amigo mío que es todavía peor lo pone en internet alquila ese fin de semana y cuando no tiene mucho aquí se va a vivir la que sea un amigo y alquila la casa dos semanas economía colaborativa cambió el modelo porque la resignificación por lo social está haciendo que los negocios sean distintos hoy existen bolsas pero sociales hoy existen Luis Javier es uno de los pioneros de estos temas inversiones con impacto hoy el lenguaje del fortalecimiento de la empresa tiene un alto componente social ¿por qué? porque allí están las oportunidades entonces por favor no digan que la responsabilidad social-empresarial es social la responsabilidad social-económica es un hecho económico social la responsabilidad social-empresarial tiene más de económico que de social es decir toda esta vinculación con audiencia tiene que ver con indicadores de cuál es la prioridad en esta parte de fortalecimiento sin exagerarme aquí se iré un poco más a la metodología primero dije defines el objetivo entiende a tu audiencia eso es obvio ¿verdad? pero es tan obvio tan obvio que lo veamos y las audiencias ahora tienen gustos y medios distintos dos analiza cuál es tu tu mapa de stakeholders pero en el entendido de quiénes influencian y cómo influencian y ponte de acuerdo de cómo crees tú que eres percibido y figúrate cómo te gustaría ser percibido para que con esa matriz tú puedas definir a partir de tu agenda de riesgo un plan de negocio no estoy hablando de planeación estratégica estoy hablando de una estrategia de sostenibilidad para la empresa es decir metodológicamente cuando esto lo hacemos yo les pregunto y con una estida levanten la mano ¿quiénes de los que están aquí trabajan directamente un plan de responsabilidad social para su empresa pública o privada con fines o sin fines de lucro grande o chiquita nacional o multinacional levanten la mano ¿quiénes por favor trabajan temas del plan de responsabilidad social? levanten la mano hay como un 50 60% no, no, déjenla arriba quédense con la mano levantada solamente aquellos que conozcan la agenda de riesgos de las empresas donde trabajan ah caray bajó a menos de 10% ¿y cómo hacen un plan de responsabilidad social empresarial definiendo las acciones en una resignificación de lo social? si no tienen la agenda de los riesgos del negocio para que pueda estar contigo y para que sigas trabajando en la empresa no es que te voten por reducción de personal si nosotros no conocemos con detalle los temas vinculados a la agenda de riesgos y hacemos un análisis de materialidad del impacto chicas y chicos de eso hicieron ¿cómo se llaman las farmacias famosas aquí en Honduras? ¿una farmacia? CIMAC ok vayan a CIMAC muy bueno chiquitico que se llama ubicatex ubicatex es decir hay una forma para entender cuál es el riesgo de las empresas y cuáles son los programas indicarse ayuda a entenderlo y todos estos elementos que indicarse se plantea les dice dónde están los NOS o los SIS que orientan sus actuaciones pero los programas de ambiente de clima organizacional también son un elemento fundamental que ayuda a esa tarea dentro de esa visión de lo que pasa en la empresa el fortalecimiento se resume fundamentalmente en este modelo la estrategia su análisis de riesgo sus matrices de audiencia la existencia de los medios adecuados para lograr los objetivos necesitan desarrollar una narrativa que conecte con el interés que tienen y la armonice con el interés del otro eso requiere mensajes pero no es suficiente la estrategia del conocimiento teniendo conocimiento de la estrategia y los mensajes sino que puede que tengas los mensajes pero cuando abres la boca nadie te cree porque no tienes la habilidad para contar el cuento y aún con la habilidad con el mensaje y con la estrategia no es sostenible si tu modelo de gobierno no está estructurado para ser coherente y consistente tus actuaciones el fortalecimiento solo es posible si nosotros hacemos un trabajo arduo y detallado en la estrategia cuando iniciamos un proceso de responsabilidad social y definimos una actuación socialmente responsable ¿qué queremos lograr? ¿qué atributo queremos que quede en la mente? no voy a hacer ejercicio no tenemos el tiempo de preguntarle levantando la mano ¿cuántos de ustedes tienen un programa de ejes de posicionamiento de la empresa para desarrollar las actuaciones sociales? si no tienen ese ejercicio entonces no sé qué es de la inconsistencia que las encuestas nos reflejen el esfuerzo que ustedes hacen por los temas porque el foco en el eje es fundamental igualito que la rigurosidad en el mundo comercial de un producto ¿para qué sirve? ¿cómo se come un eje de posicionamiento? para todo desde para escribir un discurso hasta para darle un briefing a una agencia de publicidad para hacer un programa de capacitación hasta para definir cuáles son los programas o los proyectos que debe tener la empresa metodológicamente en este fortalecimiento y yendo muy rápido todo este posicionamiento con un nombre figurativo simplemente ese que está colocado allí ¿qué hago ahora para fortalecerme? entendiendo que en la resignificación de lo social están cambiando las cosas pero el proceso de gestión sostenible me obliga a toda esa metodología que estoy contando pero específicamente al final es muy bien ponte de acuerdo de las cuatro cosas que son atributos que quieres tú que la gente identifique y que te diferencie y te facilite lograr tus objetivos comerciales desde la perspectiva de tu actuación en lo social entonces hay que hacer una tarita adicional eso que alguien dijo yo quiero ser percibido como confiable ah pero entonces muy bien ¿qué vas a hacer para sostener? y aquí ya me delaté y lo sabían algunos aquí presentes yo entre muchos defectos que tengo uno el característico más importante es que yo soy ingeniero y civil es de los peores es decir que ¿saben qué? yo no construyo un edificio si yo no sé cuál es el terreno y yo no puedo construir un edificio sin conocer el terreno definiendo la fundación que requiere para el tamaño que quiero porque si no no me puedo quejar cuando se caiga porque los ingenieros exhibimos nuestros aciertos y nuestros desaciertos y los dejamos ahí para la eternidad así que más vale que lo hagamos bien el posicionamiento que tú aspiras debe objetivamente sostenerse en actuaciones esos son los mensajes me decía una compañía en una reunión que tuve ayer en Costa Rica no es que aquí hay un problema de comunicación miren les voy a decir lo que aprendí y como estoy ahorita en mi 40 aniversario porque el 7 de julio cumplimos 40 años de fundado entonces soy un poquito más zoejo estoy jugando menos a las relaciones públicas entonces me puse viejo y ya no me da pena le dije mire 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 la comunicación no resuelve problemas de organización la comunicación no resuelve problemas de organización la organización se resuelve con buena gerencia toma decisiones esa es la comunicación la comunicación es tomar decisiones la comunicación son actuaciones no son bullet no son mensajes no son newsletter no son campañas son decisiones porque lo que comunica es la actuación la comunicación es una herramienta no un fin en sí mismo ya tenemos nuestro plan de comunicación o peor aún unos que dicen no es que no estoy listo para comunicar tranquilo que yo te llamo cuando vayamos a comunicar y resulta que no comunicar es comunicar que no quiero comunicar y eso comunica mucho porque así es entonces el posicionamiento tiene que tener mensajes mensajes que son esas actuaciones y en esta metodología que describo básicamente lo que me gustaría dejar en ustedes es que las generaciones tienen comportamientos distintos y lástima que no tenga el tiempo pero hay muchas herramientas que ya nos dicen que le interesa a cada generación para generar conexiones con ellos no hay que inventar la pólvora google leenlo hay un informe del foro económico mundial y de análisis de medios extraordinario donde dicen como me conecto con el millennials con que tipo de temas y vean que han hecho allí cuenten una historia y desarrollen la narrativa storytelling lo llaman ahora en mi época no era así me encanta ponerle nombrotes y nombresotes a la cosa pero en síntesis como un ingeniero trata de comunicarles a ustedes de forma lo más simple que puede un proceso que tiene niveles de complejidad si define en tu estrategia los mensajes que hacen tocar esa estrategia en términos de los impactos materiales es decir esos impactos sociales acuerda con tus equipos gerenciales juntos no el capricho de un presidente porque esa es otra la responsabilidad social empresarial es caprichosa tenía un cliente que en un país en vías de super vías de desarrollo es jugador de golf y cuando hablamos de los programas me dijo no pero yo creo que sea un jugador de golf bueno y ¿cuánta gente en este país juega golf? bueno pero eso no importa eso es importante eso genera impacto social y ¿cuántos de tus clientes entienden cómo se escribe golf? y el tipo al final se peleó conmigo hasta que le dio unos números y le dije mira aquí está una simulación si hablamos del golf esta es la que tú quieres para tu compañía no 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 pero eso no no espérate aquí está la pérdida en participación de mercado aquí está una simulación de qué haría tu competidor cuando tú digas eso entonces el tipo entendió la responsabilidad social es caprichosa lo que le gusta al jefe o a la esposa del jefe o al amigo del jefe la responsabilidad social es un acto de mira y clara planeación estratégica que se fundamenta en investigación pura y dura no es lo que te gusta a ti querido amigo y amiga es lo que le gusta al otro porque la responsabilidad social es para generar la conexión no contigo mismo no resuelvas problemas de identidad con tu propia identidad para ti con responsabilidad social responsabilidad social es para armonizar intereses es para gestionar expectativas sociales eso tiene que ver con que entonces acuerda eso y define los mensajes toda esta actuación empresarial es para lo que sabemos hacer y hacerlo bien sí crear valor pero yo tengo un reclamo nos esforzamos en crear valor pero no capturamos el valor y la la creación de valor social solo se captura cuando se convierte en confianza para el largo plazo de la empresa y la atracción del recurso humano y el compromiso de esos milenials que a los tres años dicen ya me fastidié esta empresa y ya más de tres años en una empresa yo soy un fracasado entonces estás pensando ¿para dónde te vas? ¿qué hace que se quede esa fuerza laboral que la necesitamos en las empresas? otros valores que debemos explorar el esquema cambia y ese fortalecimiento institucional fortalece la empresa si entendemos los nuevos significados y ya por último dentro del proceso es quise simplificar resignificación en términos de que lo que hacemos tiene hoy nuevos contextos generacionalmente y con medios distintos fortalecimiento porque tengo que conectar lo empresarial obvio con lo social pero no siempre lo hago y hay metodología para ello y ese fortalecimiento requiere una reinterpretación de la empresa y hay metodología para ello como defino el posicionamiento como defino el mensaje pero tienes que tener un modelo de actuación y ese modelo debe estar dirigido a construir confianza un modelo que toca la estrategia el mensaje la habilidad y básicamente el governance si yo tuviera que resumir sobre el resumen la palabra más importante que quisiera dejar en ustedes es ojo con el modelo de gobierno o la forma como se están organizando para ser sostenible esa actuación socialmente responsable lo fundamental es eso en algunas empresas lo llaman inclusive temas de comités de hasta comités de sostenibilidad yo no le pongo etiqueta puede ser el mismo junta directiva puede llamarse comité ejecutivo el tema es la agenda que busque uno alinear pensamientos para ser coherentes direccionar a la empresa para lograr nuestros objetivos y ellas dos son solo posibles si yo nivelo la información para tener estados de conciencia comunes en los equipos directivos el trabajo en la práctica es entonces nivelar para ser coherente alinear para ser consistente y direccionar para lograr los objetivos que nos proponemos esa visión de modelo tiene que ver con cómo nos conseguimos mi amigo Bernardo y yo hace unos meses y hace unos años en el Banco Popular en la República Dominicana cuando estaba dibujando para ellos el modelo de actuación que buscaba como lo institucional donde se insertaba lo social generaba impactos de entorno pero que la actuación empresarial y sus productos también que generaban el impacto pudiéramos desarrollar una forma en que se alineasen los trabajos y esa resignificación o como se interpretaba la empresa generar impactos de un lado al otro y del otro lado a uno y eso señores se dice fácil pero es un proceso cultural que nos llevó años para las tres cositas que dije nivelar información alinear pensamiento y direccionar estratégicamente a la empresa governance es un elemento fundamental dentro de un modelo de actuación para que sea sostenible los comités tienen definiciones un comité tiene muchas áreas para trabajar no voy a entrar en los detalles pero hay algunos que han hecho esa tarea y en Honduras buscando una encuesta vi como algunos de los nombres de las empresas entre ellas eficosa está ranqueada a nivel perceptual como quienes están haciendo la tarea como se debe hacer entonces si es posible en toda esta dinámica encontrar el premio justo para temas de esfuerzos específicamente en este caso Honduras pero de manera general en nuestra región quisiera concluir respondiendo a la pregunta que originó la invitación cargada así de cierta picardía cuando Roberto me decía pero es que tienes que hablar de la agenda única e integrada y le dije si Roberto yo quiero hablar de no cuál es el futuro de las empresas en este tema de integración yo quiero hablar de otra cosa él que es un buen amigo y se dejó llevar por mi persuasión no me hizo más preguntas cosas que le agradecí en consecuencia nunca le dije que iba yo en la presentación y así no se me metía en el asunto y así asumía yo solo el riesgo de lo que dije o lo que dejé de decir y aquí Roberto está el resumen del cambio que les pido que ustedes reflexionen cuando nos vayamos a despedir más tarde ¿qué es? cuando yo respondo la pregunta cuál es el futuro de la empresa es altamente posible que este listado que voy a a mostrar aquí tenga en la mente de ustedes un checklist lo hice lo hice lo hice también lo hice lo hice lo hice wow cuando nos formulamos la pregunta cuál es el futuro de la empresa el corto plazo a veces la angustia nos invade para que cada uno de estos elementos que están aquí colocados en la lista nos hagan sentir como que no, no, no yo estoy ocupándome del futuro sí, sí cuál es el futuro de la empresa sí, es seguro que ustedes han trabajado temas de cultura es seguro que ustedes han estado trabajando estrategia y planificación seguro que tienen algunos manuales de crisis seguramente han definido matriz de stakeholder seguramente han hecho programas de responsabilidad social pero yo creo que no hacernos la pregunta correcta puede llevarnos a las respuestas inadecuadas y a los caminos inconvenientes yo les invito a que se hagan una pregunta distinta hoy no es cuál es la empresa del futuro pregúntense cuál es no cuál es el futuro de la empresa me corrijo sino cuál es el futuro en ICE que debe obligar a la empresa a ser distinta es decir cuál es la empresa que va a tener vigencia en el futuro cuál va a ser la identidad de esa empresa que va a conectar sus productos de manera sostenible con el cliente cuál va a ser el tipo de recurso humano y los mensajes que van a satisfacer a esa en ese futuro a ese plan de negocio que esa empresa tiene entonces la pregunta no es tan sencilla como cuál es el futuro de la empresa sino cuál es la empresa de futuro y cuál es la diferencia a que los temas culturales son disruptivos y hay que entender que mi hija no me está regañando cuando dice papá no me llames escríbeme y yo no me sienta ofendido como me pasó la primera vez le dice ¿qué te pasa? ¿estás de mal humor? no papá estoy ocupada ¿qué estás haciendo? estoy hablando con una amiga eso es muy importante tranquilo tu papá te llama más tarde y eso casi como la lágrima aquí por Dios y ahí me tomé mi doble dosis de ubicatex ubicateítalo que son diferentes pero tienen una sensibilidad mayor incluso para temas sociales que nosotros ¿cómo lo manejas? ¿cómo lo armonizas? ¿cómo lo utilizas en el muy bueno y sano sentido? entonces la cultura es disruptiva es distinta sí estoy seguro que tienen visión visión pero ¿dónde está el propósito? porque es que ellos quieren saber el propósito ¿para qué es que tú estás aquí? cuéntaselo y en actuaciones honralo sí estrategia pero es que ahora es un tema un poco más complejo el tema no es de la planeación estratégica es como el pensamiento de lo estratégico hace que tú tengas que tener unas posiciones muchísimo mucho más proactivas eso sí asumiendo riesgos claro que tú debes tener con seguridad hoy elementos vinculados a agenda de riesgos no hoy son análisis de materialidad e impactos ¿qué es lo que puede pasar y qué impacto tiene? para que puedas administrarlo no es un manual de crisis estoy seguro que muchos de ustedes tienen o haber escuchado alguna vez un manual de crisis no hoy son equipos de rápida respuesta que generen información temprana mucho antes de usar un manual de crisis es un sistema de inteligencia social y saben ustedes cuál es la herramienta más importante más eficaz y más barata para tener inteligencia social los programas y proyectos de responsabilidad social que son los que te avisan el termómetro social de lo que pasa fuera de la planta y te advierte años antes que va a pasar y después todavía algunos dicen es que yo estoy sorprendido no nunca leíste la señal las empresas que se ocupan de imaginarse ese futuro y se impactan reinterpretándose no trabajan campañas de imagen trabajan campañas de posicionamiento estratégico en audiencias específicas y no se ven ni en el club al presidente le dicen qué bueno lo que estás haciendo porque no le estoy hablando a sus amigos del club le estoy hablando a otros que por cierto sus amigos no consumen su producto no es programas y proyectos son procesos de gestión es la manera como manejo la empresa la competencia cambió y el rol de RH en consecuencia hay que revisarse de manera mucho más creativa el tipo de habilidades de manejo social que los equipos de RH están dando no son un plan de comunicación interna son sesiones de nivelación alineación y direccionamiento estratégico que hagan que la gente pienda pensar en una misma dirección señores son muchas las diferencias cuando tú te haces la pregunta correcta la pregunta no es cuál es el futuro de la empresa la pregunta es cuál es la empresa de futuro y esa empresa de futuro no gestiona programas y proyectos gerencia procesos y esa es la diferencia que nosotros tenemos que llevarnos cuando revisamos la estrategia y definimos los mensajes y por supuesto reinterpretamos nuestro rol de empresa y buscamos un modelo de actuación para ser responsable es una historia simple pero compleja quizás el tiempo no me ayuda a ser más preciso me encantaría hacerlo pero es un punto de partida para una reflexión que quería dejar sembrado porque la agenda única ya está cuando vemos a empresarios del talante de la legitimidad de lo que escuchamos y vemos además esta presencia hermosa repleta con sillas extra que tuvieron que poner seguramente esta mañana porque cuando vine ayer a ver el espacio no había tantas como las que vi hoy éxito brutal de tu equipo Roberto señores son pilares tres los que resumen todo lo que he querido compartir con ustedes el primer pilar de la sostenibilidad es el poder de una visión pero con propósito el segundo pilar son equipos fundamentalmente seguidos por valores que los identifican y los conectan y el tercer pilar es que tenemos que modelar con nuestra actuación tres que resumen esta resignificación de la sostenibilidad pero que les invita amigas y amigos a una reinterpretación de lo empresarial muchas gracias haremos un breve espacio por si alguien tiene alguna pregunta verdad para el doctor Italo Pisolante ya ahí están las edecanas con los micrófonos puede levantar su mano para hacer un par de preguntas mucho mucho que pensar saben que atrévanse a modelar y ese es el desafío pero modelar suponen que acepten que van a correr riesgos los invito a que corren riesgos para atreverse a modelar señores gracias aplausos